We are the oceans of pork No, 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 no Impressive, impressive Que Dios le bendiga a la mama, el que tira mala Mi abuela ya no esta conmigo, tu me la arbalas Perdona que no contestara, estao haciendo escala Antes de reventar la sala con mi nuevo ya que Prada Y empece en el stage, y mi date aun estaba adentro Ahora llegan un BMW a todos mis conciertos De 100 a 0 y de 0, a volver a hacerlo No sobran actitud y huevos para más que eso Da, como canelita dale comba Haciendo calleres a la sombra Pasos de la onda No se parqueaban por ahí de ronda Cuando te pregunten no respondan Nunca es holiday, ey Los niños de la batea Navegan y se mejan en tu mierda y capea Hacen cosas feas con la goma en la marea Wow, tú solo de pensarlo te mareas Amor, solo estoy para mí Para encontrar lo que un día te di Ahora estoy en mi peak Mi mamá me enseñó que el amor No se puede vender ni se puede comprar Esta día de hoy Aprendí a moverme bien y a cuidar mi espalda En cada paso que doy Todo lo que perdí por todo lo que gané Me hizo ser lo que soy Por eso me nombra toda en la ciudad No es una casualidad Tú no eres capo ni rapea bueno Quiero las manos de mi hermano lejos del veneno Tuve sin rapea diez años, me fumé el entreno Ya que jugué marqué lo dupliqué y gané el torneo Estoy cocinando en el estudio y fornicando rico Los niños hacen tricking, huele pa' estar a justito Toda la vida como sito siempre atrás del chito Ahora los palos son de música, no son delitos Uff, todos los buenos a punto de caer No necesito ningún cable, nunca necesité No hay nadie en mi nivel de número con este cartel Chuquito chicha pa' modelos desde los dieciséis Nunca holiday, ey, los niños de la batea Navegan y se megan en tu mierda de capea Hacen cosas feas con la goma en la marea Wow, tú solo de pensarlo te marea Amor, solo estoy para mí Para encontrar lo que un día te di Ahora estoy en mi pic Mamá, me enseñó que el amor No se puede vender ni se puede comprar Hasta el día de hoy Aprendí a moverme bien y a cuidar mi espalda En cada paso que doy Todo lo que perdí por todo lo que gané Me hizo ser lo que soy Por eso mi nombre está en la ciudad No es una casualidad Gracias Nanos Saludos Seguridad Salud Salud Azul Salud Encerul Salud Campea Pal 8 2015 Salud